La Asociación Cádiz con el Cano y el Ayuntamiento han acordado estrechar su colaboración para engrandecer y convertir la salida anual del buque escuela Juan Sebastián el Cano en un gran acontecimiento naval, cultural, social y de atracción turística que potencie la relación entre la ciudad y el navío. Se busca aunar el tradicional programa militar del buque escuela con actividades complementarias, conferencias, actuaciones, ornamentación del entorno del muelle ciudad en el puerto de Cádiz y acciones de comunicación y divulgación de las mismas entre la ciudadanía, tanto en tierra como en el mar. La iniciativa persigue ir año a año mejorando las actividades que le den realce a este acontecimiento de la Armada tan ligado a Cádiz. La próxima salida del Cano tendrá lugar el próximo 13 de enero. Luego le sucederá en 2025 el embarque en el buque escuela de la princesa Leonor como guarda marina y en el horizonte de 2027. Está la fecha del centenario de este Bergantín Goleta y los planes municipales de llevar a cabo una concentración internacional de grandes valeros, según ha señalado la asociación. La reunión de los representantes de la asociación ha servido para intercambiar ideas y propuestas con los miembros del equipo de gobierno municipal y cerrar en los próximos días un calendario de actividades previas con motivo de la escala del buque en el muelle ciudad y su salida en el mediodía del 13 de enero de 2024 para completar su nanogésimo sexto crucero de instrucción. Han recordado que para 2027 se va a cumplir el centenario de la botadura del buque escuela y para ello la gran regata de grandes veleros de ese año va a estar dedicada a este barco.